Desde muy temprano sale de su casa. Hace 43 años lo hace religiosamente sin faltar. Ella se dirige a su segundo hogar. Esta dama de 72 años es la sacristana de mayor edad que hay en nuestro país. Dice doña Edis que pasa hasta 14 horas en el templo sirviéndole a Dios. Y había un sacristano, un señor. Y comencé a servir ahí, a ayudarle y ya cuando comenzó a enseñarme todo como se hace. Lo que si no me animaba era tocar la campana, porque la campana estaba arriba. Y cuando ya se enfermó el sacerdote, el sacristano, y me dice el padre, quédate ahí por unos días para mí. Y hasta ahora no llegó el sacristano. Después de más de 40 años. Y otro día que murió, yo me subí arriba a tocar la campana a las 5 de la mañana. En el pueblo todos la conocen, la respetan y la quieren. Hasta afirman que es parte fundamental de la historia de la parroquia de San Gabriel. Desde su fundación el 18 de marzo de 1968, doña Edis ha visto los cambios y su desarrollo. Y desde que yo conozco aquí la iglesia, el templo, la he visto, a ella. Y eso me ha tenido que cada día nos vamos, uno se va conociendo y va teniendo más confianza. Y uno se siente contento. Y uno se extraña cuando no la ve. Ella es parte del templo ya. Ah, no es solo el templo, es parte de la comunidad. Yo la conozco a ella porque toda la vida hemos sido vecinos. Y ella es muy dedicada al templo. Y ella colabora mucho. Y yo creo que la vida de ella está aquí. Y por eso yo le pido bendiciones para ella, porque es mucho lo que colabora con la iglesia. Parece que han querido pensionarle y no han podido. Como que no. No, es que a ella le hace falta el trabajito aquí. O le hace falta estar aquí en el templo. Muchas veces se las ingenia para limpiar algunas imágenes. Ella aún recuerda los nombres de los diez sacerdotes que ha tenido la parroquia. Y la historia de algunas imágenes. El padre Humberto Hernández Calderón. El segundo, el padre Orlando Navarro Rojas. El tercero, el padre Magno Montero Barrientos. El cuarto, el padre Felipe Corral. Ese era colombiano. Era muy bravo eso. Muy bravo. Muy periódico. ¿Quinto? Y después del padre Felipe Corral llegó el padre Jimmy Zúñiga. Y después del padre Jimmy Zúñiga llegó el padre Orlando Garría. Y después llegó el padre Rafael Hernández. Muy, muy bueno el padre, muy bueno. Y después del padre Rafa, el padre Carlos Alberto Zamora. Y después del padre Luis Herrera. Y ahora el padre Pablito. Una vida entregada al templo, a su comunidad, al servicio de Dios que cada día la hace más feliz.